Iglesia, pastores, ministros, adoradores, todos tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Alguna locura quiere cometer usted? Piense en que Dios, o sea, en que Él te ha otorgado su gracia, su favor, los dones, los ministerios. Pensemos en eso. ¿Cuántas veces también el enemigo ha tratado de bombardearme? ¿Y en qué tenía que pensar? Primero en mi Dios, mi familia, mi casa. Si le doy lugar al diablo, ¿qué no haría el diablo con mi hijita, hermanos? Esa es la única que tengo. Ya tengo una que está en el cielo, una luz Débora. Pero con la que tengo, ¿qué haría si yo le doy lugar al diablo? Porque el enemigo apunta a los pastores. ¿El enemigo apunta a quiénes? A los pastores con destruirlos, con sacarlos, con hacerlos caer al pecado. Imagínense, hermano. Por eso tengo que pensar en Dios, en mi familia, mi salvación. Ustedes, la iglesia, porque este ministerio no es un ministerio, hermano, de cuatro paredes. Este ministerio, esta iglesia es una iglesia. Es una iglesia a las naciones. Es una casa a las naciones. No es una iglesia, no es un ministerio. Como otros, solamente, pues, están empezando algunos. No quiero criticarlos. Pues mira, todavía, o sea, su mensaje no ha llegado, no ha traspasado fronteras. Y si en su gracia Dios nos ha dado esta gracia de traspasar fronteras con estos medios, entonces, no solo por eso vamos a cuidar nuestro testimonio. Porque si usted cae, también, ¿qué es lo que pasa? Si yo caigo, ¿qué es lo que va a pasar? La iglesia se destruye. El pueblo se destruye. No todos están maduros. Aunque tratamos de llevarlo a la madureza, aunque tratamos de llevarlo a los días de ayuno, días de oración, vigilias. Tiene años en la iglesia. Cuando la cabeza cae, el cuerpo se debilita, el destructor viene y destruye a todos. Cuando sus pastores se divorcian, se separan. ¿Qué es lo que pasa, hermano? De verdad, el corazón se contrista, se duele. Y buscamos culpable. ¿Quién es el culpable? ¿El pastor? ¿La pastora? ¿La profeta? ¿El apóstol? ¿Quién es el culpable? No busquemos culpables. Yo creo que el único culpable aquí es el diablo. Culpables humanos, personas como usted y yo, no hay culpable. El diablo es que, claro, cuando nos descuidamos de nuestra intimidad, el diablo va a ser lo que se le antoje. Y fácil, cuando hay algún problema, hoy es fácil, se ve y está de moda. El divorcio. ¿Cierto? ¿Cuál está de moda? El divorcio. Y pues, el divorcio, aunque tu esposo te pida el divorcio, te insiste, te amenaza y quiere tu muerte, desea aún quitarte la vida porque no le da el divorcio, entonces ahí dele el divorcio. Pero quédate sola. Quédate solita. Una vez más, lo voy a repetir, me impactó esta mujer. Solo escuché, nunca lo vi en vivo, porque ya murió hace años. Es la sierva del Señor, Katerin Kujma. Katerin Kujma. Ella se divorció y se quedó sola. Y el ministerio que Dios le dio, hermano, un ministerio poderoso, hermano. Se divorció y de ahí para adelante puso sus ojos en Dios y en ningún hombre. ¿Amén? No puso su mirada en ningún hombre, solo puso su mirada en Dios. Ese es duro, ¿verdad? Ese es cargar tu cruz. Porque, o sea, ese es cargar tu cruz. ¿Cómo, cómo? ¿Cargar qué? Tu cruz. Eso es cargar tu cruz. Porque sí o sí, como hombres tenemos deseos. Como mujer tienes deseos. Como varón yo tengo deseos. ¿Cuál es mi deseo? Abrazarle a mi esposa. Tener calor. En el invierno, calentarme con ella. Es así, una noche tuvo frío. Tanto frío me hace y mi pierna lo metí en su pierna de mi esposa. Y que me caliente. ¿Se da cuenta? Si hubiera estado solo, hubiera amanecido acalambrado. Pero me pueden decir los que me ven de Europa, Estados Unidos. Pastor, actualízate. ¿Por algo hay qué? Calefacción. Entonces, ya pues, aunque tengas todo, pero igual, aunque tengas calefacción, tengas todo. Iglesia del Señor, necesitamos una esposa por testimonio. Los pastores, los líderes, los ministros, necesitamos una esposa. Pero, pastor, ¿qué puede decir usted si el pastor es terrible, tiene un mal carácter? ¿Qué hago yo con ese tipo de pastor? ¿Qué hago yo? Es que la solución no es divorciarse. La solución no es divorciarse, iglesia. Si somos pastores, que tenemos, estamos, o sea, la autoridad que Dios nos ha delegado. La gracia que nos ha delegado, la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores. Los ojos del mundo están sobre los pastores. Somos espejo del mundo, somos espejo a las naciones, los pastores. Si algo pasa, pastores. Si algo viene, mire ese pastor, mire esa pastora. Entonces, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Si usted algo está escuchando en el mundo, en las naciones, solo ora, iglesia. Solo ora, solo ora. Nada saco, hermano, divorciándome. Nada saco separándome. Si me divorcio, me quedo solo. Me quedo solo, a menos que la pastora Inma muera. Ahí sí, si ella muere, estoy libre para casarme. Pero si ella no muere, ¿qué es lo que pasa? Estoy atado yo con ella. Pastor, no se ate. Yo que usted me divorcio ya de la pastora Inma porque no la vemos. No la vemos que está aquí. Ella debe apoyarte en el ministerio. ¿Usted qué cree? ¿Que no me apoya? Y es la que me apoya, está orando. Seguro que ahorita está orando arriba. Usted no lo puede ver su presencia aquí, pero está orando, está intercediendo. ¿Te da cuenta? Muchos me dijeron, pastor, te casaste con una mujer enfermiza. Eso no es. Ellos pueden decir, usados por el diablo, pueden decir muchas cosas. No me casé con una mujer enfermiza. Me casé con una mujer sana. Me casé con una mujer sana. Y si algo le vino en el camino, claro, a la hora que nos casamos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aceptamos todo lo que venga y tenemos que nosotros ya que el esposo tiene que hacer el rol aún del padre. Tiene que hacer el rol del hermano. Tiene que hacer el rol del amigo. El esposo tiene que ser un amigo. El esposo tiene que ser un padre. El esposo tiene que ser un hermano. El esposo tiene que ser un compañero. El esposo tiene que ser todo. ¿A su nombre? Pero si el esposo solamente es esposo, ¿qué pasa? Nada va a pasar ahí. Es que algo falta. Eso tienen que entender los varones. No es porque tenemos ya la autoridad, el Espíritu Santo nos usa, lo vamos a gritar a la esposa. Lo vamos a tratar mal a ellas. No, tenemos que tratarles con amor a la esposa. O sea, la vida recta que llevan ustedes les hablará sin palabra a las demás que no tienen a Cristo en su corazón. La vida recta de ustedes las mujeres, la vida recta de las pastoras, la vida recta de las profetas y profetizas, les hablará sin palabras a su nombre. Pero, ¿qué se hablará si usted se divorcia de su esposo? ¿Qué se hablará? ¿Qué se dirá? Si usted se divorcia y se casa todavía con otro, ¿qué se dirá? ¿Qué se dirá del Evangelio? ¿Qué se dirá de usted? Porque del Evangelio, bueno, Dios es perfecto. ¿Quién es el que quedará mal? Usted. La que toma esa mala decisión o el que toma esa mala decisión. Entonces, el tema es, cuida tu testimonio. ¿Cuál es el tema? Alguien puede decir, pastor, ¿usted con qué autoridad me habla? Si usted es un joven. Usted está empezando recién. Te voy a ver más adelante. Yo creo que me dicen, te voy a ver más adelante. Te voy a ver. Porque recién estás en tus inicios y estás con toda la chispa. Yo también estaba así más adelante, dicen ellos. Así predicaba como usted. Así hablaba como usted. Pero ahora, mira, me tocó vivir también ese tiempo. Porque los pastores son atribulados. Porque los pastores son zarandeados. Porque los pastores, hermano, reciben a cada momento maldiciones. Los brujos, los hechiceros, maldicen a los pastores. Envían maldiciones de muerte, de accidente, de enfermedad. Envían los brujos, los hechiceros, los mazones. Envían maldiciones, ¿sabe de qué? De miseria, de pobreza. Todo tipo de las maldiciones que puede existir aquí en la tierra son enviados por la boca de los brujos a los pastores. Por eso hay un pueblo intercediendo por sus pastores. Por eso hay un pueblo orando por sus pastores. A su nombre. Gracias, gracias por la oración del pueblo. Aunque sea un minuto, se recuerda y ora por mí, por mi esposa, por mi hija Débora. Y por este equipo, por este equipo de adoradores, de ministros. Si está orando, aunque sea un minuto. Aunque sea un minuto de oración, vale tu oración por nosotros, sus pastores. De la iglesia, el buen pastor. O de muchas iglesias. Si usted ora por otros pastores que ni lo conoce. Pero está orando en el día de ayuno. Está orando por ellos. Está orando por las iglesias. Está coberturando. Porque a cada segundo son las maldiciones que envían para que la iglesia sufra. Para que la iglesia se divida. Pero tenemos que cuidar nuestro testimonio. A su nombre. A su nombre. En conclusión, si algo pasa y ya. Es que ahí se aparecen también los grandes. Aparecen grandes hombres de Dios. El que tiene megas iglesias. Y parece que tienen toda la unción. Ahí aparecen con consejo. Yo te aconsejo que te divorces. Yo te aconsejo que te separes. Porque la mujer también no puede estar sujeta a servidumbre. Y tampoco eso. Puedes ser una sirvienta y acosada siempre. También tienes, requieres libertad. Necesitas ser libre. Y empiezan hermano los consejos. La consejería, la consejería por aquí. La consejería para allá. Y muchas consejerías. Pero no hay ni una consejería que te diga. Perdónalo. Dele otra oportunidad. Aunque le hayas dado mil veces oportunidad. Aunque le hayas perdonado mil veces. Aunque sea, sea siquiera mil uno. Pues ya, tal vez en ese último perdón funcione. Ese hombre cambie. Ese pastor cambie. Esa pastora cambie. Ese adorador cambie. A su nombre. Porque la iglesia tiene que vivir cada día de perdón en perdón. De eso no se olviden. La iglesia tiene que vivir de... ¿Cómo, cómo? Los pastores, por más que somos pastores, también tenemos que pedir perdón y perdonar. ¿Usted qué cree? Que los pastores no piden perdón. Yo pido perdón a mi esposa. Pido perdón a mi hija. Mi esposa me pide perdón. Yo lo perdono. Ella me perdona. Yo lo perdono. Y todos nos perdonamos. Y yo también le pido perdón a ustedes, la iglesia. Iglesia, les pido perdón. Perdónenme. Perdónenme si algo, en algo yo les he afectado, les he hecho sentir mal. Perdónenme. Amén. Les pido que me perdonen. No sé si me perdonan. Amén. Entonces ya los que están en disciplina, hoy día se les levanta de la disciplina. Amén. Están levantados de la disciplina. Fuertes las palmas. Aplausos.